¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Oscar! ¡Entonces a ver qué sabe! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Alefantín! ¡Bien! ¡Cara un saludo! ¡Miriguita! ¡Cara un saludo! ¡Bien! ¡Hola! Y ya está allá. ¿Qué pasa chavales, estamos sin un video para el canal? No, no. Explica un poco dónde estamos. Y ya, ¿dónde nos encontramos? Alex.com 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 Estamos aquí con Nick. Estamos preparando. Alex.com 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 ya estamos listos vamos a ir vamos a ver qué tal va o 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 os pongo el clip por aquí logrado en vertical se ha reventado o 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